Pero, sea lo que sea, a quien se refiere, a las usodichas, por ejemplo, yo solo tengo una duda, porque no me queda claro aquí el tema, si al inicio, Emma Guerrero fue tan directa en asegurar que Erika Vélez y Víctor Arauz eran pareja, que como ella lo dice, ella no le ve ninguna parte de respeto, porque ahora, si antes estuviste tan directa, mi querida Emma, porque ahora caer en la indirecta, cuando ya fuiste directa, o sea, entonces uno retrocede, no avanza, porque deberían de decir, ¿saben qué? Yo pienso esto, esto y esto y esto, y no andar con el huellito de la indirecta, porque ya quedaste con una mujer directa, y yo lo valoro muchísimo. Ya sé por qué, ella está feliz, porque mi querido Víctor Arauz y Erika Vélez, personas de relevancia, no le han respondido, y ella está feliz y contenta, porque le encanta hacer tramo y show con personajes que realmente son de relevancia en el país, y ella está agarrando, se de ellos, precisamente, y aprovechando la fama, para hacer este tipo de comentario. Sí, pero tampoco se le puede quitar el mérito del trabajo que viene haciendo, Emma Guerrero, que ha sido un excelente trabajo, artístico, como actriz, como actriz, como actriz. ¿Cuál? ¿Cuál de tantos videos? No, no, no. ¿Cuál de tantos videos actorales? Videos actorales, escúchese bien. Ahí no me parece. Videos actorales. Son ahí. Bueno, eh. 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 Bueno, eh.